Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar a desarrollar nuestro videojuego y lo primero que tenemos que hacer es configurar toda la parte gráfica que vamos a estar usando. En primer lugar vamos a tener un personaje que va a ser nuestro jugador y otros dos objetos que van a ser los que vamos a tener que agarrar y esquivar respectivamente. Es importante que a los objetos les pongamos los nombres, como ven acá, para que después al momento de programar no nos confundamos entre uno y otro. También habría que ir modificando el tamaño de cada uno de los objetos, sobre todo para que en la pantalla no nos ocupe mucho lugar y tengamos espacio para mover a los personajes y que los otros objetos vayan haciendo lo que tienen que hacer. Por su parte los fondos van a ser estos, vamos a tener el fondo de la pantalla de inicio, después el fondo donde se va a desarrollar el juego y el fondo que nos va a indicar cuándo ganamos y el que nos va a indicar cuándo perdemos. Una vez que nosotros tenemos toda esta configuración hecha, vamos a comenzar a programar. Una cosita más, tanto el personaje como los dos objetos que estamos usando acá, así como los fondos, yo los saqué de la biblioteca de Scratch. Pero recuerden que ustedes pueden buscar objetos y personajes, así como fondos, en Google y personalizar su juego al 100%. Gracias. 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 Gracias.